¿Quieres comprarte una navaja o cualquier producto de la marca Victorinox? Pues pásate por la web de nuestro patrocinador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona, que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo, concretamente al primer vídeo del año 2024, donde como habéis visto en el título del vídeo y en la miniatura, hoy vengo a enseñaros, a mostraros y a deciros cómo descargar el nuevo catálogo del año 2024 y también, cómo no, hablar de las descatalogadas para este año. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como estáis viendo, aquí tenemos este catálogo 2024 de Victorinox. Lo primero que quiero deciros es que en la descripción del vídeo tendréis un enlace para que todos vosotros podáis descargarlo. Lo segundo es que posiblemente dure dos o tres años como duraban los anteriores. Victorinox nos acostumbró a sacar catálogos nuevos cada dos o tres años, pues yo creo que con este igual nos tenemos que ir a 2027 para ver uno nuevo. Lo tercero, en este catálogo vamos a encontrar piezas nuevas, ¿vale? Producto nuevo, pero también vamos a ver producto que falta, porque como os adelanté hace exactamente un año, en el vídeo de Descatalogadas 2023, aquí faltan muchos, muchos productos que Victorinox ha descatalogado. Y lo cuarto que quiero contaros es que este catálogo es un catálogo muy diferente a todo lo que hemos visto por la forma en la que está estructurado, ¿vale? Así que no me demoro más y vamos a comenzar viéndolo. Bueno, como estáis viendo, aquí portada del catálogo, portada muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Página 2, página 3, una breve introducción. Página 4, que ya nos llama mucho la atención, porque en este caso, en este catálogo Victorinox, no lo separa como otros años en medidas, no. Este año lo separa, digamos, en subcategorías o categorías, bueno, mejor dicho categorías, como las que estáis viendo. La primera categoría sería Everyday, o sea, para todos los días. Luego sería Outdoor and Sports, ¿vale? Luego Trades and Crafts, que sería Artes y Oficios, podemos decir. Y luego en Accesorios. Y dentro de cada categoría hay unas subcategorías, como estáis viendo, ¿vale? Así que en este caso es algo que este catálogo, para los coleccionistas, yo creo que está muy bien, pero para la gente que vende, para las cuchillerías, es un poco más lioso encontrar los productos como ahora vais a ver. Vamos a pasar, aquí hace una breve, o sea, nos cuenta un poquito la historia de Victorinox, aquí también tema de historia, sustentabilidad, gráfica de tamaños. Aquí ya vemos una cosa diferente, y es que, como estáis viendo, falta la medida de 74 milímetros, que yo en el vídeo de hace un año dije que se iban a descatalogar. Así que, bueno, obviamente no está la de 108, pero la que más echamos de menos sería la de 74 milímetros. Vamos a seguir pasando, aquí dice que segmentación de la navaja, aquí nos explica un poquito lo que antes os decía, por qué van a segmentar o dividir en este catálogo el tema de la navaja suiza en diferentes apartados o categorías. Aquí nos explica muy bien los subsegmentos, Everyday, dentro de Everyday hay Essentials, Personal Care, Food and Drink, que eso me ha gustado muchísimo, y dentro de Outdoor and Sports, está Outdoor, está Sports, luego dentro de Trails and Crafts. Bueno, no puedo detenerme mucho, pero si no se haría muy largo el vídeo, así que vamos a comenzar a ver todos los productos. Aquí nos habla del acero inoxidable, que ya lo habíamos visto en otros catálogos, y de materiales en las cachas que no recordaba yo haberlo visto, donde nos menciona los materiales en los que se fabrican las navajas que actualmente se vende en Victorinós. Mi carta, madero de olivo, madera de nogal, aluminio, bueno, todo eso, descargar el catálogo y lo veis vosotros. Tipos de empaques, funciones y aplicaciones, y aquí llegamos al primer apartado, donde nos encontramos Everyday. Navajas de bolsillo compactas para la vida diaria. A ver qué nos encontramos. Bueno, nos encontramos el modelo Escort, el modelo Rally, el modelo Classic Gold, que eso sí me llama la atención, que lo metan dentro de Everyday. Yo pensé que lo iban a descatalogar, porque es un modelo caro y un poco más tirando a coleccionista, pero ahí lo han dejado. Escort, Rally, Classic Gold, y nos vamos ya a las Classic Colors, digamos, ¿no? Aquí echamos de menos la Classic Normal, que yo había dicho que se descatalogaba. Luego, la Manager y la Asignatura, aunque luego las vamos a ver, vamos a seguir pasando, porque yo he visto el catálogo una vez, y ahora lo estoy viendo otra vez con vosotros. Aquí tendríamos las Classic Colors, aquí tendríamos Classic SD, y han metido las nuevas Classic SD Style, ¿vale? La Paris, la Sydney y la New York. Preguntabais, oye, ¿van a ser limitadas? Pues no, no son limitadas porque están dentro del catálogo de Victorinox. Aquí tendríamos la Classic SD a Logs, bien. Han metido también las Precious, ¿vale? Precious a Logs, bien. Queda la SD Boot, ¿vale? Aquí meten las Brilliant, que tampoco son limitadas, como estáis viendo, al estar en catálogo. Y aquí tendríamos Signature Lite, ya no hay la Signature Normal, que eso os lo había comentado. Faltaría, creo que, la Manager Normal, ¿vale? Y faltaría también la Midnight Minichamp, que también falta. Es verdad que yo creo que las Work, las Manager Work, habíamos dicho ya hace tiempo que se iban a quitar, pero por lo que sea, las han dejado, ¿vale? Yo, los datos que os doy siempre, cuando hablo de descatalogadas, son datos 100% oficiales que Victorinox me facilita. Yo no me lo invento. Lo que pasa es que luego Victorinox entiende que puede cambiar de opinión y decir, oye, nos quedan aquí mil USBs. Hay que vender esos USBs como sean. Entonces, yo creo recordar que las Manager se había dicho ya hace dos o tres años que las iban a quitar, las Work, perdón, pero por lo visto siguen. Aquí lo que echamos de menos es Midnight Minichamp, Manager Normal, Signature Normal y Classic SD. Vemos también que me llama la atención que siguen fabricando la Wenger. Me gusta que sigan fabricando la Wenger. Luego, aquí, dentro de Everyday Essentials, tendríamos la Swisscar Classic Normal y luego ya meten también las Style, ¿vale? Vale, pasamos. Ojo que meten también las Wallet. Perfecto. Y ya no hay más en 58mm. De momento, porque quizás encontremos luego más, porque ya os digo que esto está organizado un poco muy bien para los coleccionistas. Tiene su sentido. Yo creo que para los cuchilleros, cuando tengan que enseñar un producto a un cliente, va a ser más lioso encontrarlo. Pero ojo porque, siguiendo en Essentials de la serie Everyday, nos encontramos con las de 84mm. Y las de 84mm, como os adelanté, son las siguientes. Sigue la Bantam, sigue la Recruit, sigue la Bantam Alox, que es algo que me llama la atención, que no hayan quitado una, o sea, que hayan dejado solo una de las dos Bantam. Sigue la Cadetalox, sigue la Waiter, sigue la Sportsman y ya está. De 84 son las yesas. ¿Qué nos faltaría? Bueno, pues echo de menos la Walker, que entiendo que la han quitado, aunque quizás luego la veamos y os explico luego. Pero la que sí que han quitado es la Tourist, la Sportsman sin anilla y la Tinker Small. ¿Por qué? Por lo que os había contado, porque Victorinox quería reducir, porque la gente, que no es coleccionista, le daba igual una Tourist que una Spartan. Acordaros que tiene las mismas funciones, la única diferencia es que una es en 84 y otra es en 91. Y la gente se volvía loca y no entendía para qué. Entonces quisieron reducir el catálogo y, insisto, la Tourist no sale seguro y es que tengo aquí apuntadas algunas de las del año pasado, por eso miro hacia abajo, ¿vale? No sale la Tourist, no sale la Sportsman sin anilla, que total es tontería tener una con anilla y sin anilla. Y tampoco sale la Tinker Small, lógico. Faltaría también la Walker. No sé si está al final y luego os contaré por qué, un poco más adelante. Y también faltarían los modelos Excelsior. El Excelsior doble, que tenía hoja grande y hoja pequeña, y el Excelsior normal. Tampoco están, por lo tanto, también las descatalogaron, como yo anuncié. Nos vamos a los modelos de 91 milímetros, donde tenemos el Compact, la Spartan, Spartan Boot, las Onyx, la Klimber, las nuevas Style, la Tinker Normal, obviamente el 91, la Explorer, la Super Tinker, y ya pasamos a las Alox. Y diréis, oye, Marcos, ¿y dónde está la Camper? ¿Dónde están...? Pues es que ese es el problema, entre comillas, que las han metido dentro de otra categoría que pertenecen a la categoría Outdoor, ¿vale? Por eso la Walker, al llevar Sierra, no sé si estará un poco más adelante, porque lo que han hecho es que las de Sierra las han metido dentro de otra categoría. No las llaman Everyday, que entiendo que una Sierra para la gran mayoría de la gente como Everyday no lo necesita, eso lo hemos hablado muchísimas veces, así que las han metido dentro de otra categoría. Así que, dentro de Everyday Essentials, en 91 estarían estas. Luego, en Alox, tenemos la Alox solo, digamos así, la Pioneer Alox y la Pioneer Alox X. Lleva tijeras para el día a día, perfecto, lo veo bien. Para las mini herramientas para el día a día también estarían bien y luego la navaja de juguete. Esto sería todo Everyday. Agregan también, dentro de Everyday, pero dentro de la categoría Personal Care, o sea, cuidado personal, meterían la Nail Clip normal, la Nail Clip 500 Boot, ¿vale? Y la Nail Clip, perdón, y la Swiss Car Nail Care, ¿vale? Esto digamos que sería Personal Care, lo tenéis arriba. Más Personal Care, dentro de Everyday, más Personal Care, y aquí iríamos, ojo, que me vuelve loco esta categoría, dentro de Everyday Food and Drink, comida y bebida, donde nos encontramos la Cheese Master W y la Wine Master Boot. Genial, yo creo que está bien estructurado, lo que pasa es que nos llama la atención, que sean un poquito difíciles de entender el catálogo, pues a primera vista, ¿vale? Everyday Food and Drink. Luego, nos vamos ya al apartado Outdoor and Sports, ¿vale? Donde nos especifica un poco qué tipo de navajas nos vamos a encontrar, eso lo leéis vosotros, y aquí nos encontraríamos lo que antes os decía, las navajas que llevan sierra, en principio. Tendríamos todas las My First Victory Knocks, tendríamos la Camper, ¿vale? Así que si ya tenemos la Camper en 91, la Walker la descatalogaron, que era lo que os había dicho en 84 con sierra, no estaba antes, no está ahora, la Walker la han descatalogado, como yo adelanté, y aquí tendríamos la Camper normal, sin camping, que fue lo que os dije, quitaban la Camper camping, y luego aquí tendríamos la Hutzman, Hutzman Boot y Hutzman Light, ¿vale? ¿Correcto? Sí. Yo creo que las Light habíamos hablado también de que las iban a descatalogar, esas linternas hoy en día alumbran poquísimo, no sé, bueno. Luego aquí tendríamos la Hiker, ¿vale? Hiker normal, porque creo que habíamos dicho que la Hiker Boot, lo tengo aquí apuntado, que la descatalogaban, efectivamente no hay Hiker Boot, o sea que prácticamente lo acerté todo. ¿Por qué lo acerté todo? ¿Porque soy el mejor? No, joder, porque Victorinos me pasó un listado con las que iban a descatalogar. Es que yo creo que había gente que decía que yo me lo inventaba, yo no me invento nada, o sea, así que bueno, nada, cosas mías. Aquí tendríamos Hiker, Farmer Alox, Farmer X Alox también con sierra y Fieldmaster también con sierra. Luego aquí nos vamos a las 111. Es verdad que especifican en pequeñito que es 111, pero como veis no hay corte. Estas navajas pertenecen a la serie Outdoor. Aquí tendríamos la Sentinel, la Sentinel M Clip, la Picnicker, la Forester. Yo creo que habíamos anunciado que la Sentinel M se descatalogaba y efectivamente lo que queda es con la Clip. Llevando Clip sí, pero en la normal no. Y aquí digamos que dentro del Outdoor creo que estarían todas las de 111, creo. Forester M Grip, Trailmaster, Forester Boot, Trailmaster MW, no sé si hay alguna que falta. Sí, la Navaja del Soldado, Ranger Grip, Outrider. Y luego aquí echo de menos la Alpiner, la Alpiner de doble componente, la Adventurer, la Trailmaster Desert, que tampoco está. Yo había dicho que la quitaban. La Locke Smith y la Hércules, creo, que tampoco las fabrican. Correcto, si no están aquí yo creo que tenían que estar aquí 100%, porque son pertenecientes a Outdoor, aunque luego quedan más categorías. ¿Qué más cositas? Aquí ya empezamos con las de 130, que sinceramente sí que dije que algunas se quitaban y creo que se han quitado, otras quedan. Ahí estáis viendo, quedaría Ranger 61, Ranger 55, Ranger Wood, Ranger 79, 78, la Onyx, por supuesto. Y aquí ya pasamos ya a las Evoque, donde descatalogaron la Hunter Pro Roja sin One Hunt. Eso lo había dicho, la primera normal, ya que esa ya no se llama así, porque se llaman Evoque, ¿vale? Recordaréis que la primera, digamos, que era exactamente igual a esta, pero no llevaba perno para pulgar, ¿vale? La descatalogaron, os lo había dicho, porque se basan principalmente ahora en esta serie Evoque. Aquí tendríamos las Evoque que os mostré en vídeo y luego aquí pasamos ya, dentro de la categoría Outdoor, como no, los cuchillos Venture, Venture Pro, el Venture Pro Kit y el Fire Style. Y luego tendríamos los cuchillos, que no hay que olvidar que todavía se siguen fabricando, los cuchillos que fabricó Muela para Victorinos, los Master S Mic y el Master L Mic. Este Outdoor Messer SOS Boot creo que lo fabrica Muela y sigue estando en catálogo. Debieron de fabricar muchísimos y no se venden, no sé, esto ya es cosa mía, no lo sé. Vale, acabamos con Outdoor, donde tenemos tenedor para barbacoa y, obviamente, dentro de Outdoor, los Mini Tool Firing Set. ¿Vale? Todo correcto, todo perfecto. Cambiamos de página o cambiamos de subsección porque dentro de Outdoor & Sports ahora nos toca Sports, donde encontraremos, pues, un deporte como la pesca y encontramos el modelo Angler y el modelo Fisherman, también el modelo Equestria para los que les gustan los caballos y el modelo Hunter para los que les gusta la caza. Luego tendríamos el modelo Hunter XTM Grip que quitaron, yo había dicho que habían quitado el que no llevaba sierra, ahí lo tenéis, está quitado, y luego quedaría como Hunter Pro, denominación Hunter Pro, solo quedaría en negro, creo, y en naranja. Aquí las tenéis, Hunter Pro M, negro y naranja. Luego aquí tenemos una Ranger 57M Grip, entiendo que la ponen como Sport porque sea de caza, ¿vale? Al llevar esa hoja para cazador. Luego la Skipper para gente que le guste el barco, Skipper Pro, Golf Tool para la gente que le gusta el golf y la Ranger Bootsman, tema barco y demás. Y hasta ahí se acaban la sección Sports & Outdoor. Aquí estaríamos dentro de la subsección Trades & Crafts, que sería algo así como, ahora se me fue, lo tenía por aquí apuntado, por si se me iba, porque sabía que se me iba a ir, como trabajo y manualidad de eso, no sé, se me olvidó. Lo dije antes bien y ahora se me olvidó, bueno, perdonad, perdonad. Oficios y artesanías, sabía que lo tenía por aquí apuntado, algo así, ¿no? Aquí nos explica un poco. Bueno, ¿aquí qué nos encontramos? Nos encontramos un poquito las 91 que nos faltaban. Mountaineer, Handyman, Ranger, que yo dije que descatalogaban la Ranger Camping, la Ranger sigue aquí, la Tinker Deluxe, Swisscham, Swisscham XXL, yo dije que descatalogaban la XLT y es correcto porque no sale. XXL es la que daría y la Swisscham Boot, ¿vale? También. Luego, dentro de Trades & Crafts sigue la Cybertool M y la Cybertool L, porque yo había dicho que quitaban la Cybertool S y la Cybertool Lite. Efectivamente, no sale en el catálogo. Y ahí, un poco rezagada, tendríamos la Electrician Alox, que la meten dentro de oficios... Bueno, puedo entender que la metan aquí. Sí, no es un outdoor and sports, no es un deporte, ¿vale? Y luego aquí tendríamos las que faltaban en 111, Workcham, Rescue Tool, Ranger 174, Workcham XL, y luego dentro de esta categoría estarían todas las Swiss Tool, me parece. No sé si han quitado alguna o no, sabéis que son un montón y hay veces que es difícil diferenciarlas. Bueno, ahí las tenéis todas. Os invito a que descarguéis el catálogo y que estudiéis el catálogo a muerte. Y aquí, ojo, en una subcategoría llamada Gardering, o sea, jardinería, tendríamos la Swiss Army 2, porque lleva la hoja pruner, la hoja de cortar, la navaja para flores y, cómo no, la Swiss Army 7 Alox. ¿Por qué? Porque también lleva esa hoja pruner para cortar. Luego un expositor, las navajas de jardinería, que todavía sigue habiendo, y luego llegaríamos, creo que ya casi a lo último, donde nos encontramos los accesorios. Dentro de los accesorios nos encontraríamos todas las fundas que a día de hoy se pueden encontrar. Me gusta mucho la forma en la que lo ponen. Y aquí tendríamos ya el soporte para cinturón, tema clip para la Swiss Tool, los cordones, los colgantes, los nuevos cordones de las Style, el acoplamiento este de metal que funciona muy bien para quitar y poner las llaves de manera muy rápida, los llaveritos que hay, mira, el conjunto de personalización, que lo llamo así ahora, palillo, pinzas, que creo que esto no estaba antes, creo. Me gusta que haya metido esto. Y luego nos encontramos con los libros que existen de Victorinoz, que yo creo que sí lo sabía, que la mayoría son hechos por el amigo Félix Himmler. Un crack. Si os gusta el tema de qué hacer con vuestras navajas suizas, seguid el canal de Félix Himmler, que es un auténtico crack. Creo que tiene tres libros. Aquí tenemos los tres, al menos el de arriba y este creo que son, Dell, ¿no? Sí, creo que son dos por lo menos Dell y no sé si el tercero. Ojo porque no los hay en español, ¿vale? Inglés, alemán y francés y hay uno que en alemán. Aquí tendríamos el tema de piedras para afilar y demás. Conocéis aquí un poco a Félix Himmler. Y luego aquí meten un poco lo corporativo, ¿no? Que sepamos que se pueden personalizar navajas, aunque luego ya os conté en el vídeo anterior los problemas que Victorinox ha puesto a la hora de personalizar. Tema garantía y servicio, cuidado y ya está. O sea, ya estaría así. Voy a pasar, voy a volver a la página del catálogo. Y bueno, un poquito el resumen que hacemos es que efectivamente han quitado varias navajas de 58, han quitado muchos modelos de 84, ya no se puede conseguir el Tinker, la Tourist, ya no se puede conseguir el Walker, modelos que eran un tanto coleccionables. Dentro del 91, como más llamativo, serían las Camping y la Hikerboot. Y luego dentro de las grandes, pues quizás modelos típicos como Hércules, Locksmith y Alpiner. Lo más importante de este catálogo, no sé si os habéis dado cuenta ahora mismo, lo que falta. Y fue algo que yo adelanté al final del vídeo de hace un año. Y es que no hay, porque ya no se fabrican las Delemon de 85 milímetros. Victorinox se las ha fumado. Yo eso lo he llevado muchos años diciendo, desde que salieron en el 2014. Y han durado mucho, han durado casi 10 años. No van a durar. ¿Por qué, Marcos? Fuiste siempre muy hater con ellos. Yo no he sido hater de los modelos de 85 milímetros. No. Lo que pasa es que no eran, para tema colección, ni Victorinox, ni Wenger. Me encantan las Wenger. Estoy haciendo vídeos de Wenger porque me encantan. Pero las Delemon no eran ni Victorinox ni Wenger. Por lo tanto, de cara a colección, a mí no me gustaban. De cara a coleccionarlas. Es verdad que me he quedado con alguna, que no vendería por nada del mundo. Me he quedado con esta que es como una Hutzman, pero amarilla. Bueno, ya sabéis. Entonces, creo que si hiciésemos un resumen de todo lo que habéis visto, lo más importante es que Victorinox ha quitado, deja de fabricar, ya no vende más, las Delemon de 85 milímetros. Es ahora cuando diréis. Oye, Marcos, pues yo las he visto en tal página web. Cuchillería Gómez la sigue vendiendo. La sigue vendiendo, pero ya no se fabrican más. Obviamente habrá un stock en algún almacén, en los distribuidores que las tengan, y digamos que todavía se van a seguir vendiendo las que queden. Pero Victorinox las ha quitado del catálogo. ¿Por qué? Porque ya no las va a fabricar más. Así que de la serie Delemon, si no me falla la memoria, creo que quedaría la llamada Wenger, no sé si una o dos de cuidado personal, y alguna de 130 milímetros. Todo lo demás lo ha quitado. Y es que se ha querido centrar, digamos, en las de 91 milímetros, que son las Dele, las típicas navajas suizas. Así que darle una vuelta, porque yo lo adelanté hace muchos años, que Delemon 85 iba a durar poco, y mucho ha durado, que casi ha durado 10 años. Bueno, nada más. Me despido. Hasta aquí este vídeo de este catálogo 2024, y estas descatalogadas. Ante todo, quiero daros las gracias a todos por los mensajes y comentarios que me dejasteis en el vídeo anterior. Sé que mucha gente me ha escrito por privado. Estoy desconectado de WhatsApp. Estoy desconectado de absolutamente todo. Para los que me preguntáis, pues os lo digo desde aquí. La lesión de rodilla es muchísimo más importante de lo que a principio habíamos pensado. Primero pensamos que tenía un esguince en un ligamento interior de la rodilla que iba a quitarse o iba a tratarse en 4, 5, 6 semanas. Pero cada vez voy a peor. Estoy súper cojo. Tengo unos dolores en la rodilla de la hostia. De hecho, puedo grabar aquí porque estoy más cómodo que donde grabo actualmente las navajas. Pero después de una resonancia, tengo menisco roto, completamente roto. Y tengo también ligamento cruzado interior roto. Anímicamente estoy jodido. Jodido. Porque hablamos de una lesión bastante grave. Bastante grave. Cuando un futbolista de élite en el cruzado, creo que tiene que pasar un año para que pueda volver a jugar. Yo no soy ningún futbolista de élite ni nada. El problema es que tengo una cojera que a priori no se me quita. Y me dan de plazo para operarme más de un año. Más la recuperación. Igual me meto en estar bien otra vez para poder, yo qué sé, correr 3 kilómetros. O hablamos de más de igual año y medio, dos años. Entonces, anímicamente estoy bastante jodido. Pero bueno, hay que seguir haciendo vídeos. Este es mi trabajo. Y bueno, aprovecho este vídeo para contaroslo a todos vosotros el problema que he tenido. Nada más. Gracias por estar todos ahí. Espero que sigáis viendo muchos vídeos este año de Big Spain. Eso significa que yo seguiré estando aquí. Y nada, es mi trabajo. Y espero que os gusten. Y sobre todo, gracias por el apoyo a todos. Y sobre todo, gracias por el apoyo a los miembros del canal. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí en Big Spain. Fijaros que me ha cambiado el tono del vídeo. Obviamente el tono del vídeo no podía ser un tono triste, ni mucho menos. Pero ahora que vuelvo otra vez a la realidad y que me despido y que os cuento lo que me ha pasado. Pues estoy así todo el día. Ha sido bastante, bastante grave. Dentro de que hay obviamente gente que tiene enfermedades muy graves. Para mí, esto, para mí, es bastante grave. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete! 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 Gracias.